¡Hola! ¡Buenos días! Está el día súper nublo. Ha estado lloviendo toda la noche y con tormenta. Acabo de subir, de pasear a Kira un ratito que ha parado, no sé si volverá a llover o no, pero bueno, es lo que hay. Y nada, abro el vídeo hoy en la cocina, como siempre, y hoy tengo intención de limpiar la campana extractora, el microondas y no sé cuántas cosas más me dará tiempo. Así que vamos a empezar el día. Kira también, os da los buenos días, dile a todas y a todos buenos días, buenos días. Ya he venido de hacer pipí y caca y de todo y de pasear. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser tomarme un café. Hoy necesito otro café porque me siento baja de energía. Así que empecemos, empecemos por el café o empecemos a hacer el café. ¡Cálo así! Cálo así! ¡No estálos caller! ¡Buna casa! ¡Buna casa! ¡Buna combustión! ¡Buna casa! ¡Buna casa! bueno pues empezamos empezamos aquí enseño cómo está la campana que estaba con motitas de cosas no sé qué sería y está muy sucia está sucia porque no la limpia evidentemente bueno pues estaba dejando la que estuviera un poquito más sucia para para que se viera mejor la limpieza pero llegó un momento en el que se había ensuciado de tal manera que ya no ya necesitaba tiempo para limpiar y no veía el momento esto es lo que le voy a poner el milagrito que es una pasada va muy muy bien lo único que tiene un olor muy fuerte pero deja el acero inoxidable lo que es la campana la deja pela todo en la madera los azulejos lo dejan pelados lo que pasa que es un producto fuerte que para el día a día pues lo veo yo demasiado pero para esto así ocasionalmente muy bien los filtros los deja pelados yo le pongo y los dejo ahí un rato mientras limpio la campana eso está ahí macerando que que limpien la grasa y luego simplemente le paso el agua a tope de caliente de la que sale en el grifo y cae la grasa no hay que restregar ni nada se queda pelado yo os encanta se me ha acabado ya y quiero ir a comprar más que no me acuerdo dónde lo compré y aquí pues nada mientras que le estaba echando el milagrito a los filtros pues esto también hacía su efecto que lo dejas un ratito y levanta la grasa y luego simplemente es pasar el trapito y aclarar que es lo peor porque aclarar hasta dejarle el brillo sobre todo en el aluminio aluminio no en el acero inoxidable cuesta muchísimo aunque con agua simplemente con agua y el paño este amarillo de los cristales del mercadona el acero inoxidable se queda impecable pero sin nada ni vinagre ni alcohol porque yo le he puesto de todo he comprado aceite para esto para el acero inoxidable le he puesto ginebra le he puesto de todo de todo lo que me decían yo le hacía y a mí se me quedaba empañada de hecho se me llegó hasta manchar y todo ya la veréis que está manchada pero con el trapito este amarillo del mercadona le pasas un trapo húmedo y el otro del mercadona para secarla y se queda sin un sin una marca ni nada se queda perfecta y no tanto producto y aquí pues nada limpiando el el motorcito por dentro que me cuesta muchísimo porque me da miedo de que me pueda dar la corriente e intento no no meter mucho la mano y la verdad que se queda bastante mal pero es que no sé cómo hacerlo porque me da miedo veis aquí aquí yo ya le estoy metiendo el grifo el agua hirviendo de hecho mirar el humo que hace y ya está no hay más lo pasa que no se llega a apreciar cómo sale el agua sale el agua bastante bastante turbia y es que no le tengo que hacer más nada cae todo es una pasada yo no los meto en la vajillas porque cuando las compré pone que era apto para la vajilla y lo metí y como los filtros son de aluminio se me quedaron todo mancha todo el aluminio mancha y ennegrecio que parecían viejas y la campana era nuevecita yo creo que fue la primera vez que los quité para lavar y no me dieron un resultado o sea lo me quejé y era lo que había y comprarlos nuevo entonces hace 18 años ya me costaba 30 euros ahora no lo sé veis cómo está el motor pues intento limpiarlo pero me da miedo es que me da miedo pero bueno ahí estoy metiendo en la pantallita de la lámpara que tiene la campana que llevo muchísimo cuidado porque todo eso son filos que cortan yo la verdad que lo paso muy mal cuando tengo que limpiarla por ahí dentro lo paso muy mal porque cuando menos me espero me pega un corte yo no sé por qué lo tienen lo han dejado así tan peligrosos y nada yo ya ahora poniendo los filtros que la verdad que se tarda menos que las ganas de ponerte yo es que ganas de limpiarla no tengo nunca me da mucha pereza pero luego no se tarda tanto por los productos porque te ayudan un montón los anti grasa y ya está todo eso de por ahí ya está ahí enseño cómo se queda mirar qué brillante mirar cómo se ha quedado pero solamente es con agua esas manchas que no saltan se han quedado ahí y no saltan pero mirar con agua pela y luego secarlo con el trapito de los cristales del mercadona yo es que cuando lo descubrí digo pero qué está yo haciendo con las que yo he sudado dándole para que sacara el brillo y se queda fatal y con esto todo los azules es que es una maravilla y nada mirar es que como me gusta tanto lo enseño un montón y ahora pues voy a limpiar el microondas que también está el pobre también lo he dejado para que se viera la diferencia de como de lo fácil que es limpiarlo bueno y aquí ahora para limpiar el microondas yo pongo una taza con agua les le pongo medio limón se lo meto dentro lo exprimo y se lo meto dentro lo que queda y lo pongo a hervir pues eso que hierva un rato yo le meto tres o cuatro minutos no sé cuánto le puse aquí tres minutos creo tres minutos le puse sí y lo dejo hirviendo y luego la dejo un ratito que esté ahí macerando también y cuando lo quito está todo está que viene pedro de puntillas le he dicho que iba a hablar y viene de puntillas está todo pues súper húmedo y toda la grasa levanta y ahora solamente es pasarle el trapo es que no hay que meterle ni jabón ni nada el trapo veis cómo está de agua de gotitas de agua y se queda pelado si es que es que no cuesta nada pero como siempre voy corriendo a todos lados y siempre me falta tiempo aquí me da mucha rabia cuando se me acumula la suciedad en la cocina porque es ponerme un rato es ponerme una mañana y nada y ahora veréis nada es pasarle el trapito y no no lo he puesto ni a cámara rápida ni nada porque quiero que veáis con qué sencille se le va todo mirar nada de grasa probarlo el que no lo sepa o no lo haya hecho nunca probarlo porque da igual que sea el microondas de acero inoxidable como éste o sea blanco por dentro porque yo antes que éste también lo tenía tenía uno blanco era un panasonic que me salió buenísimo y era blanco y lo hacía igual y se me quedaba pero vamos me quedaba pues igual que este mirar pero es que no te no le he puesto nada de anti grasa ni nada ni jabón o sea directamente el trapito y ya lo deja listo por arriba que es donde más más se pega y nada y esto va rapidísimo y Gracias por ver el video. Vale, y bueno, ya está terminada la campana, la mamparega, es decir, la campana ya está terminada y el microondas ya está limpio. Y ahora aquí lo que estoy haciendo son la salsa para unas albondigas, que ayer las hice fritas y las tengo ahí preparadas. Ahora lo que hago es, pues eso, ya las hago y las tengo ya un plato hecho más para guardar, para cuando haga falta. Nada. Esto es un plato, esto es un plato nuevo que se me ha ocurrido según la marcha. Y va a hacerla en salsa con verdura, pero al final va a quedar como un guiso de albondigas con verdura, no lo sé. Ya veremos a ver en qué queda, ya luego enseño el plato. Y más adelante, pues si salen buenas, grabaré la receta. Venga. Y ahora toca comer, que ya está bien. Qué hambre. Bueno, he hecho la comida, he recogido un poco la cocina, el salón y nada. Ahora voy a comer, que ya me toca y luego igual me pongo, igual no, me pongo a editar. Me pongo a editar, tengo el ordenador cargándose porque van a cortar la luz a las 3, de 3 a 5. Normalmente siempre tardan menos, pero por si acaso me quedo sin batería. Así que voy a comer y nada, enseño lo que he hecho para comer, que al final no me he hecho lo que tenía pensado. Y va a hacerme unos huevos fritos, con carne y demás, y una ensalada, pero ha sobrado comida de los tuppers que le he hecho a Pedro. Y ya ha sobrado un poquito y digo, pues ya está, la ensalada con esto y ya después le iré metiendo cosas. Venga, que la voy a enseñar. Mirad, esto es lo que ha salido, es como si fuera un guiso con las albóndigas. Aquí ya tiene para dos semanas, cada semana un plato. Y a mí me ha quedado esto, 4 albóndigas, que ya me parecía mucho para meterle. Hay una mosca por aquí, un mosquitillo. Me parecía mucho para meterle en los tuppers. Digo, pues mira, para mí esto, con una gran ensalada, que tiene una pinta, ¿verdad? No me digáis que no. Mirad, el queso, que está entrando ya. Mirad, qué bueno, que no tengo todos los trapos aquí porque estaba limpiando. No los tengo aquí todo por mérito. Gantes, desastre. Es que la cocina no se acaba. Terminas, termino de limpiar la campana y me tengo que poner a cocinar. Mirad, que esto es deprimente. Bueno, ya está, no os mareo más dando vueltas. Voy a comer mi postre. Mirad quién tengo aquí. Súper relajado. Que de vez en cuando me hinca las uñas. Aprieta con sus patitas. De lo a gusto que está. Y me hinca las uñas. Estoy a ver si me pongo a editar. Y no me deja. No me deja porque cojo el ratón y me pega. Me da con la cabeza las manos para que no lo mueva. Para que no mueva el ratón del ordenador. Es que no se cansa. Es que no se cansa. Ahí podría estar todo el día dándole. No se cansa. Misu. Es aprieta, aprieta las uñas. Misu. Pero qué bonito eres. Uy. Que me estás apretando. Ratón. Que ya estás mayor. Ya estás mayor, cariño mío. Ay. Pero suelta mucho pelo. Mira, mira. Y aunque lo cepillo. Sí, tú. Mira las uñas. Mira cómo las pones. Pues me las hinca. Y tío, no lo puedo tener conmigo. Porque no, no lo aguanto. No lo aguanto. No me digáis que no se le parece. A ver si lo puedo poner. Al dragón de la historia interminable. A ver. Misu. Que ahora no me deja el tío bandido. Ven aquí. No digas que no se le parece. Cuando se le hace así las orejas. Misu. Ay, señora. Bueno, pues nada. Que, a ver. Que estoy editando el vídeo. Que no tengo. No le he encuentrado. Ay, no le he encuentrado. Que no le encuentro el final. Yo no sé qué ha pasado. Mirad la cámara. Os voy a enseñar mi cámara. Vale. Pues he intentado grabaros el final en la cámara. No lo graba. O sea, lo graba, pero lo graba con rayas. Creo que no está bien. No, creo no. No está bien. Yo grabé todo. De hecho, me veis con el pelo corto. Grabé que me iba a la peluquería. Ese día estuve grabando. Cuando vine de la peluquería. Y no hay nada de eso grabado. Y ahora que estoy grabando el final. Me sale esto. Pero. Me estoy acordando. Que he grabado la compra. Que he hecho hoy. Ay. Bueno. Me voy a mirar a ver. Y ojalá. Que se haya grabado bien. Es que no sé. No lo sé. Bueno. Pues nada. Que os mando diciendo esto. Que. Que si se ha grabado bien. Pues el lunes tendréis vídeo de compra. Y si no. Porque ya está todo guardado. Y no sé. Bueno. Ya veremos. Que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que. Que si os ha gustado. Darle al like. Suscribiros. Y todo eso que se dice. Y que paséis un muy buen fin. Fin de semana. Que no corréis mucho. Por las carreteras. Que no comáis mucho. Que viene la navidad. Y ahí sí que nos vamos a pasar. Y nada. Que os quiero un montón. Dicho. Nos vemos el lunes. Si se puede. Venga. Hasta luego. Chao. 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 Chao.